Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier sol Sin lo que pueda controlar, toda forma de canción Así es mi voz, sale de mi corazón Soy mi voz, lloré, sin yo que ver, por los caminos más lejanos, por el sueño que soñé Será reflejo del amor, lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que viviría Soy mi voz, lloré, sin yo que ver, por los caminos más lejanos, por el sueño que soñé Hay que más poder vivir, en el cuello del cantón, en las manos del congelo, en los pies de baila, hoy yo viviré Ya ahí estaré, mientras más me acompasen, con miedo me cantaré Seré siempre lo que voy, por la suya para ti Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!